Luego de más de una década de estar al frente del programa Venga la Alegría, la conductora Ingrid Coronado ha abandonado el programa matutino, lo que ha sorprendido a cientos de famosos y televidentes. Según el programa Ventaneando, Ingrid Coronado argumentó cansancio tras casi dos décadas de trabajo ininterrumpido, por lo que decidió alejarse, algo que lamentaron los conductores pues aseguran que es muy valiosa para el público de TV Azteca. Hace casi diez años, la rubia argumentó que no quería dejar a su pequeño Luciano bajo el cuidado de alguien más mientras ella trabajaba, por ello pidió que se redujera el tiempo de grabaciones a tres días por semana pero no aceptaron los productores y, por ende, determinó que lo mejor era irse. Tiempo después, Ingrid Coronado volvió a la que fuera su casa, por más de cuatro años, de 2006 a 2010, el lunes 5 de enero de 2015, algo que la emocionó mucho, pues hasta lo presumió en su cuenta de Instagram. Venga la alegría fue, después de Sexos en Guerra, el programa más especial en la historia de amor entre Ingrid Coronado y su exeposo Fernando del Solar, pues en el matutino han compartido cientos momentos bellos y otros muy tristes, como la despedida de él al anunciar que padecía cáncer de pulmón. Con información de Hola, México, YouTube, La Tribuna, ¿Quién y el universal? Fotografías tomadas de Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!